Queremos saber qué van a pasar con los precios y por eso estamos en un corral que es como un mega rubro involucra todo involucra transporte involucra materia prima involucra gente involucra energía involucra petróleo y todo es decir todo lo que pasa acá después se replica en los precios de toda la economía de alguna manera en una bolsa de cemento tenes precio precio 1570 10 bolsa de cemento 15700 un camión de cemento ahí ya te tengo que pasar con pablo para pagar entonces de un camión de cemento no tienes precio no tengo precio esto casi también funciona un poco como una carretería en alguna medida no son cositas chiquitas que necesitan para una construcción chiquita bueno vienen por acá atención al público que se yo ahora claro si necesitas para construir un edificio necesitas un camión esos precios son los que mueven el amperímetro vos por ahí vendés un camión y después no lo podés volver a comprar y te fundís pablo adelante daniel ¿cómo te va? bien ¿vos? escúchame estoy hablando con tu vendedor tiene el precio del cemento tiene el precio de la cal tiene el precio de la arena pero no me vende un camión un camión no daniel camioncito no porque todavía no tenemos precio lista cerrado para lo que es julio de acá el jueves yo te voy a cotizar un camión entero con plazo de pago con entrega con descarga pero hoy no me puedo comprometer a un camión ¿te venido llegando algunas listas? han estado llegando listas algunos una sola lista con aumentos superiores al 10% y algunas empresas han mandado dos listas una la última semana de junio y ahora otra la primera semana de julio la pintura estamos entre un 10 y un 12 después tenemos asignaciones un 8 la persona que está laburando en este rubro piensa que en dos semanitas puede volver a subir en dos semanas hoy es casi largo plazo te diría en materia de precio no tengo dudas ¿hierro de 6? si 6, 8, 10, 12 hierro de 8 te pides si bueno es una buena venta es buena venta y entonces vos querés vender claro pero que le contestas si cuántas necesitas un camión camión 30 toneladas y bancarme al jueves que llegan las listas donde contestan los mails al porter de control arriba ese lugar es es la central de caos ahí llega todo todos los días lista de precios nuevas cotizaciones pedidos reclamos vos también estás a full acá necesitas un aire acondicionado porque esto está caliente todo es que hierve todo se prenden a fuego los precios justamente esto es todo lo que es sanitarios la parte de cañería y todo eso si y cuánto subió y un promedio de un 8% 8 cuando te llegó esa lista hoy hace un ratito hoy en las 2 25 cintas cintas son las cintas estas cintas de pintor tipo de pintor ahí dice para por medio de la presente al lado para dice señores clientes vendedores por medio de la presente le comunicamos que a partir del 5 de julio del 20 22 aumentarán un 18 por ciento por ejemplo son tanques de agua un 7 por ciento ahora la incertidumbre del precio no termina pegando en el nivel de actividad o no no tengo dudas si hoy alguien tiene unos dólares ahí guardados y dice bueno vamos a hacer tal cosa va a esperar ya se viene a lo que está a 18% más que hacemos todo eso todavía no cargué la lista de precios forma preventiva debería sacar el cartelito porque mañana lo se debe cambiar ahí está dani es fuerte no porque es la actividad económica más básica la que uno ve en el corralón el arranque de todo claro y es lo que veíamos no por ahí se frena una obra y no tienen trabajo los obreros pero también vos por ahí estás construyendo una piecita en el fondo de tu casa y tenías unos ahorros destinados para eso y bueno ahora desesperación en un rato vamos a ver el trabajo de martín siccioli pero marce que esperamos para estos porque si bueno este es el típico caso no son productos no no son alimentos son otros productos pero es como no saben a qué precio viene bueno paro paro te si te vendo una bolsa de cemento como te dijeron pero paro hasta que sepa a cuánto repongo pues si no el corralón pierde su capital claro y esto obviamente traba este ejemplo es muy claro porque además en la industria de la construcción es un sector que anda bien pero traba todo hasta que no haya precio va a ser muy difícil